El Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA, se complace en darles la más cordial bienvenida a este acto de juramentación de la nueva directiva de la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades ADRU 2015-2017. Nos distingue con su presencia en este acto la Ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Doctora Ligia Amada Melo de Cardona. En las palabras del presbítero, Doctor Ramón Alfredo de la Cruz Bantera, Rector de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra y Presidente Saliente de la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades. Quiero simplemente agradecer a ustedes, rectores, que en Asamblea Ordinaria del 2013 confiaron en la directiva que hoy termina su periodo, esta noble tarea de dirigir la ADRU. Deseamos a la nueva directiva que continúe el trabajo ardo de hacer de la ADRU, una institución de referencia nacional e internacional en aspectos de educación superior y a todos ustedes una feliz Navidad. Que el Dios de amor, que se hizo hombre para redimir a la humanidad, nazca en ustedes y en nuestras instituciones de educación superior. Gracias. De inmediato pedimos a los miembros de la nueva directiva, favor pasar al frente para la toma del juramento. Ingeniero José Armando Tavares, Rector del ITLA como Presidente. Presbítero Doctor Cecilio Espinal Espinal, Rector de Ucateba como Vicepresidente. Doctor Esteban Tiburcio, Rector de Uteco como Secretario. El Licenciado Alberto Ramírez, Rector de Ufec como Tesorero. El Presbítero Doctor Sergio de la Cruz de los Santos, Rector de Ucatezi como Vocal. Quienes fueron elegidos en la Asamblea Ordinaria Eleccionaria de la ADRU, celebrada el pasado 29 de octubre del presente año en la Universidad AP. En estos momentos, el Rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Presbítero Doctor Ramón Alfredo de la Cruz Bandera, hace la toma del juramento a la nueva directiva de la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades. Pido por favor que levanten su mano derecha. Curan ustedes, por Dios, servir a la verdad, a la sociedad, a la ciencia y a la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades, con el corazón puro y la voluntad firme. A partir de este momento, en que se han comprometido a asumir responsabilidades como miembros de la Junta Directiva de la ADRU. Si juramos ante Dios, servir a la verdad, a la sociedad, a la ciencia y a la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades, ADRU, con el corazón puro y la voluntad firme. Si ustedes cumplen con este juramento, la patria será enaltecida y Dios y la ADRU lo premiarán. ¡Felicidades! Deseándoles éxitos en sus nuevas funciones. Escuchemos en estos momentos las primeras palabras ya del presidente de la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades, en la voz del rector de Litla, ingeniero José Dominicana de Rectores de Universidades, con el corazón puro y la voluntad firme. Para asumir la presidencia de la ADRU a partir de este día, soy consciente de que no lo hago a título personal y que más bien me toca asumir dicha posición como representante de una de las instituciones de educación superior que, junto a todos ustedes, contribuye de manera significativa al desarrollo de nuestro país mediante la educación tecnológica de calidad al servicio de los jóvenes de escasos recursos. Haremos sentir el importante aporte que ha hecho, hace y hará la ADRU en el debate de las ideas y el diálogo nacional. La voz de la universidad debe seguir sintiéndose con claridad y potencia. En cuanto a nuestra presencia internacional, seguiremos sumando nuestra organización a los espacios internacionales y fomentaremos la movilidad estudiantil, la internacionalización y la movilidad de profesores de nuestras academias. Nuestra labor consistirá simplemente en continuar el excelente trabajo que ha realizado por mis predecesores, rectores a los cuales admiro, quiero, aprecio, que son para mí ejemplos a seguir. Para mí es un honor dar seguimiento a sus valiosos aportes, renovado, con entusiasmo, los esfuerzos, tareas y trabajos que la asociación ha realizado con tanto éxito hasta ahora. Pienso que al asumir hoy la presidencia de la ADRU, es una oportunidad que Dios me da de ser el servidor de todos los rectores del país, y en ellos servir a todo el sistema de educación superior, ciencia y tecnología de la República Dominicana. Es una labor fundamentalmente de servicio. A partir de ahora seré el secretario de todos los rectores de nuestra asociación. Encomiendo este servicio a Dios, seguro de que Él será el que me ayude y nos ayuda a construir juntos una mejor nación para el beneficio de nuestros hijos e hijas y de todos los dominicanos. ¡Que viva la Universidad Dominicana! Muchas gracias. 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 Gracias.